Hola, mi nombre es Antonio y hoy día les voy a enseñar cuatro trucos acerca del compost. Lo primero es hablar brevemente de qué es el compost. El compost son residuos orgánicos que se acumulan y que pueden ser de origen animal o vegetal. Teniendo esto en cuenta, no todos los residuos que son de origen vegetal o animal sirven. Lo primero que tengo que decirles es que todos los huesos de pollo, cerdo, vacuno, que vengan de la casa y que sean residuos, por supuesto, de origen orgánico y que sean de origen animal, no van al compost. Es recomendable colocarlos en una compostera aparte o en un hoyo en la tierra totalmente aparte. Lo segundo es saber que la caca o las deposiciones de la mascota también sirven, pero no todas las deposiciones sirven. Como por ejemplo, los de perros y gatos que son alimentados de pellet. Esos realmente no sirven. El pellet que venden en el supermercado o en las tiendas de mascotas realmente está saturado de sal. Eso hace que las deposiciones de los animales no sean las más saludables en términos de acidez para la tierra, por lo tanto no son recomendables para el compost. Sin embargo, hay algunas mascotas que no son muy tradicionales que sí pueden ayudar muchísimo al compost. Como por ejemplo, la caca de conejo y la caca de gallina. En este caso, las deposiciones o la caca de gallina es muy beneficiosa para el compost. Es rica en calcio, fósforo, magnesio y otros minerales. Es muy, muy beneficiosa. También lo es la caca de conejo o las deposiciones de conejo. Pero en ese sentido, si ustedes tienen un conejo, es mejor que se informen respecto a los ciclos de alimentación del conejo. Como algunos de ustedes saben, el conejo come su propia caca. Bueno, no come la caca de todo el día, sino que es cierta caca de ciertas características. Esto es básicamente porque el conejo no alcanza a provocar o a hacer todo el proceso de digestión de una sola vez. Y por eso tiene que volver a ingerir esto. Es súper normal, no es que se esté volviendo loco. Pero de todas maneras, es útil poder informarse al respecto. Así que si tienes un conejo, infórmate cómo funciona. Esto es un error muy común. Así que como tercera cosa, diría que algunas cáscaras sirven para mantener la acidez del compost. Pero hay otras que realmente lo vuelven más ácido. Como por ejemplo, las cáscaras de limón, las cáscaras de naranja y las cáscaras de cebolla. Si bien es cierto, son residuos orgánicos, pero aumentan la acidez de este compost. Y la idea no es interrumpir ese proceso. Por lo tanto, si tienes un hoyo en la tierra, déjalo en otro hoyo, no en la compostera. Y como último consejo, normalmente se recomienda dar vuelta en compost cada cierto tiempo o estarlo mojando. En realidad, el compost tiene que seguir su proceso natural. Así que idealmente, si es posible, no lo riegues, no lo mojes, si no se moja de manera natural. Y por sobre todo, no lo des vuelta. Porque esto, dependiendo las capas y cómo se va pudriendo y la etapa de putrefacción que va teniendo, esto va tomando ciertas temperaturas. De hecho, si tú metes la mano en el hoyo del compost, después de cierto tiempo de ir acumulando basura orgánica, basura, te vas a dar cuenta que debajo hay cierta temperatura. Por supuesto, la viscosidad cambia, la acidez también cambia. Por lo tanto, no es recomendable darlo vuelta. Déjalo así, tal cual está. Y esos son los consejos de hoy. No olvides escribirnos cualquier duda a info.elhuertodemerez.com o seguirnos en nuestras redes sociales, como por ejemplo, el fanpage de Facebook, elhuertodemerez.com. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!